Y ahora hablamos del Plan Calor, porque todavía se encuentran entregando lo que tiene que ver con la leña, con la garrafa social, pero es momento de escuchar la voz del Ministro Fabián Galli. De los 30 municipios que reciben transferencias, en este caso dinero, dinero, mediante transferencias sus respectivas cuentas, los 30 comisionados, ya 25 han recibido los fondos por parte del Estado Provincial, por la política del Estado, del Gobierno de la Provincia de Río Negro, quedando solamente 5 que vamos a estar transfiriendo en los próximos días. Esta semana creemos con la tesoría que vamos a estar depositando ya a los últimos 5 comisionados para completar las transferencias de todos los comisionados de fomento de la Provincia de Río Negro. En cuanto a transferencias de municipios, también hemos transferido ya el 50% de los municipios, en el transcurso de los próximos días completaremos las transferencias a los 5 municipios restantes, y también hemos dado inicio a partir del 2 de mayo con la entrega de la leña en los distintos parajes. Queremos terminar en los próximos 10 días con la primera ronda de entrega específicamente de leña en kilos a todos los comisionados de fomento para ya la segunda quincena de junio estar pensando en completar las toneladas que por convenio tenemos firmado con los comisionados en todo el territorio provincial. Más allá de las transferencias en efectivo, más allá de la entrega de leña, también hoy fuertemente empezamos con la distribución de la garrafa social en la ciudad de Bariloche y Dinahuapi, hoy lunes, mañana Villa Yanquín, y así sucesivamente lo estaremos haciendo en Coma, Ayopil, Canilleu y en el resto de los municipios de la línea sur que es nada más y nada menos que la entrega de la garrafa social donde es el gran beneficio para con todos aquellos usuarios en esta temporada de invierno que ya empezamos a vivir. Tenemos la tranquilidad de que como tenemos la leña en cada uno de los puntos estratégicos, zona andina, alto valle, valle medio, de una cierta cantidad de kilos como cupo de emergencia, tenemos la tranquilidad de que en el caso que sucediera algún temporal imprevisto, nosotros en forma muy rápida vamos a llegar a los lugares más allá de la leña que ya tienen acopiada algunos comisionados de fomento y toda la que vamos a entregar en los próximos días.